En mi tu sembraste amor Y en mi nació la propia ilusión Así lograste dar la vida Viendo sufrir a mi corazón Jamás podría pensar Que una promesa se puede olvidar Tantas veces desesperado Porque no estaba en el poder de tu fin Amor, amor, amor Estoy aquí, aquí, aquí Amor, amor, amor Estoy por ti, estoy por ti Amor, amor, amor A tu lado murió por caminos Tirando de espinas la flor de nación Y juntos mirando las calles Olvidamos que nada podría cambiar Amor, amor, amor Jamás podría pensar Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor A tu lado murió por caminos Desesperado 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 Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estoy aquí, aquí, aquí Amor, amor, amor Espero por ti, estoy por ti Amor, amor Estoy aquí, aquí, aquí Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor